La vida de todos los seres humanos 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 Hay un menú para los chiquititos de 0 a 2 y el otro menú también para lo que son el grupo de los más grandecitos de 2 a 5 años Todo supervisado, orientado y sugerido por el equipo de nutrición del Ministerio de Salud El monitoreo de los círculos es realizado por 16 asesores pedagógicos, 19 promotores de salud, 96 docentes de centros escolares 10 técnicos especialistas de las instituciones que favorecen la atención de calidad a los círculos para la primera infancia En cada círculo comunitario se cuenta con una educadora comunitaria seleccionada por la comunidad Capacitada y o fortalecida en las áreas de educación inicial y estimulación temprana Salud, nutrición, lactancia materna, higiene bucal infantil Atención a la mujer embarazada Derechos de la niñez Nosotros como educadoras lo que hacemos es primero orientar a los padres Porque es ellos lo que inician la educación Y luego compartir con los niños pequeños conocimientos Hasta el momento se ha tenido un agrado total, tanto de los niños como de los padres La comunicación que se tiene educadora en niños y padres es muy buena O sea, hay confianza, comunicación e interés Siento que la aceptación por parte de las madres está siendo buena Y el avance en los niños es bastante Ellos se van motivando más a aprender cosas nuevas Porque aquí los niños, para ellos la escuela es como una diversión Y si se les enseñan cosas, que vayan aprendiendo más Ellos más se motivan y más les gusta venir El niño es más grande, por lo menos Yo lo veo más decidido O sea, y le gusta pues venir, que yo lo traiga Él está pendiente cuando yo lo voy a traer aquí Pues a mí me gusta porque Aparte que saco el tiempo para venir a jugar un rato después de ir con él a Kiba Porque uno trabajando casi no saque el lugar para eso Pero ya con esta oportunidad que han abierto aquí plan de Para estar jugando con los niños después de ir, estar despertando mapa Me ha gustado La atención integral a la primera infancia es el eje fundamental para el desarrollo Mejora las posibilidades de los niños y niñas para ingresar oportunamente a la escuela Disminuye los índices de fracaso escolar Y aumenta su permanencia en el sistema educativo de El Salvador ¡Gracias! 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 ¡Gracias!